Padre, estoy asistiendo a cursos bíblicos y estoy un poco confusa, pues la persona que nos da la clase afirma que la virginidad de María no es física, sino espiritual, y que ella concibió a Jesús como una mujer normal. ¿Es esto verdad? Yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Nelcy Zapata, de Cali, Colombia. Nelcy, yo tampoco estoy de acuerdo. Y más aún, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está de acuerdo. María era totalmente de Dios. María era totalmente de Dios. La vida de María fue un vivir para Dios total y exclusivamente. María no era de más nadie. Yo soy la esclava del Señor, dice nuestra Santísima Madre de la Siempre Virgen María al Arcángel Gabriel. Yo soy la esclava del Señor, que se haga según tu palabra, según lo que tú has dicho. No entiendo cómo va a ser eso que voy a tener un hijo sin conocer varón, pero si Dios lo quiere y si Dios lo dice, Dios lo puede hacer porque Dios es Dios. Y María es la Virgen. La palabra Virgen significa esa que es casta, que no ha tenido relación. Pero María no solamente es casta físicamente, María es casta en su alma, María es casta en su corazón y María es casta en su cuerpo. María es lo que muchos teólogos dicen, el arca de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque María engendra en su ser al verbo de Dios hecho carne a Jesucristo. Y fíjense que interesante, ¿qué es lo que hace el verbo de Dios? La segunda persona de la Santísima Trinidad toma todo lo que Él va a hacer de María. La carne de María, la sangre de María, el ser de María. Si María hubiera estado contaminada con el pecado o si María hubiera sido de otro además de Dios, entonces Jesús hubiera sido también de otro y no solamente de Dios. Y Jesús no es de otro ni de más nadie, sino que Jesús es de Dios. Dice la iglesia que la virginidad de María en el parto es como una luz, un rayo de sol que penetra a través de un cristal que al penetrarlo no lo rompe ni le hace daño. Así es la virginidad de María en el parto. Por lo tanto, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. ¡Qué maravilla!